Bienvenidos queridos deportivistas y amigos del mundo del fútbol, una vez más aquí a Riazor 1906. Lo prometido es deuda, y digo que lo prometido es deuda porque le prometí a Mauri Rico, 80-85, que es un cubano de padres españoles, concretamente de Ferrol, y que es un deportivista que está en Cuba, y es ese tipo de deportivista que lo sufre, ya no solamente deportivamente, sino para ver y disfrutar del deportivo en una simple televisión. Nosotros aquí, en España, aquí en La Coruña, podemos y tenemos la posibilidad de ver al deportivo a través de la televisión, a través de una tablet, del ordenador, en fin, pero hay gentes, personas deportivistas que están en el extranjero y que lo sufren, que no pueden ver y disfrutar de su equipo normalmente. Os voy a leer el mensaje porque yo le pedí, encarecidamente, que nos contara su historia, porque yo creo que es interesante conocer más en profundidad al deportivismo, como es el caso de Mauri Rico, y supongo yo que serán miles y miles de casos como el de Mauri Rico. A mí me interesa mucho porque es otro tipo de conocimiento y de sentimiento del deportivista, y aquí estamos, sobre todo yo en este canal, me gustaría también poder darle la voz a todas esas historias, a todas esas anécdotas del deportivismo y todo aquel que lo quiera, que se quiera pronunciar, que quiera contar su historia, aquí lo vamos a escuchar con toda la atención del mundo. A Mauri Rico, 8085, nos contestó en un mensaje porque no lo puede hacer, no tiene otra manera de poder comunicarse. Aún así, yo le agradezco mucho que se haya tomado la molestia de escribir el mensaje para poder contarnos su deportivismo. Por eso titulé este vídeo con todo cariño para él. Muchísimas gracias a Mauri por contarnos tu deportivismo. Creo que es muy interesante. Os lo voy a leer y además que se lo prometí, y lo prometido es deuda. Os voy a leer el deportivismo de a Mauri Rico. Bueno, repito, para mí tiene una trascendencia tremenda, tiene un valor tremendo. Bueno, respecto a lo que me preguntaste, mis dos abuelos son gallegos de Ferrol, bautizados en la parroquia de Santa María de Neda. Llegaron a Cuba y tuvieron dos hijos, entre ellos mi papá, su papá Manuel. Con mi mamá tuvo cinco hijos. Todos apoyamos al Deportivo de la Coruña. Sufrí el penal fallado por Jukic. Disfruté de ser campeones de Liga y todo lo demás. Y los descensos muy duros. La semifinal de Champions con un muy mal arbitraje de Colina. Nos llevó bien recio, la verdad. Aquí, en Cuba, ver al Deport es imposible. Solo televisan al Madrid y al Barcelona. Los demás partidos no los ponen. Hay que ir a hoteles o verlos conectados. O verlos conectados. Tener una camiseta del Deport en Cuba es imposible. Aquí no venden. No venden eso. Si hay como hacerla llegar, si hay como hacerla llegar aquí. Suerte que tengo. Tres hermanos en Estados Unidos y me compraron dos y me la trajeron. Tengo una de Lucas y otra de Scaloni. Sigo también a la selección de Argentina, pero mi equipo principal es el Deportivo. Con todos estos trabajos, sigo al Deportivo con todos estos trabajos. Llevo muchos años siguiendo al Deport desde niño. Ahora tengo 46 años. Mi jugador favorito es Fran, el gran capitán. Me gusta mucho Lucas, pero de siempre Fran me dolió que en la semifinal, estando perdiendo con el Oporto para Irureta fue más fuerte el orgullo y no puso a Yalminia. Lo necesitábamos en esa semifinal. Bueno hermano, fui lo más breve que pude. He seguido al Deport en hoteles, después conectado en internet, escuchando partidos en Radio Exterior de España. Atrás, porque en la televisión cubana no ponen juegos partidos del Deportivo. Y así lo he seguido sin rendirme. Abrazos mi hermano. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia y a tu canal. Siempre te apoyaré. Todos los deportivistas debemos ayudarnos. Suerte. Te deseo desde Cuba. Me parece tremendo, me parece de una emotividad tremenda. Un deportivismo absoluto. Esto es el deportivismo. El deportivismo es un sentimiento para quien no sepa lo que es el ser deportivista. El sufrir, el no poder ver un partido del Deportivo. Que tengas que ir a hoteles, en fin, para ver un partido del Deport. Me parece tremendo este mensaje. Muchísimas gracias a Mauri por tu mensaje, por tu deportivismo, por tu sentimiento blanquiazul. Estoy completamente seguro que los que me siguen a mí habitualmente te van a mandar un abrazo tremendo. Y se me está poniendo la piel de gallina porque esto es ser deportivista. De esto es ser deportivista. Sufriendo, no poder ver los partidos. En fin, el ser deportivista es un sentimiento, me parece tremendo, me parece de una belleza tremenda este mensaje de a Mauri. Porque nos cuenta que, en fin, ser del Madrid, del Barcelona es muy fácil. Lo puedes ver en cualquier parte del mundo. Ser del Deportivo me parece mejor, pero es más complicado. Pero, en fin, el Deportivo solo hay uno. Y es un sentimiento tan tremendo que traspasa fronteras, traspasa muros. Y nadie puede con el sentimiento, ni podrá con el sentimiento blanquiazul, como es el caso de nuestro queridísimo amigo Amaury. Amaury, te mando un fuerte abrazo. Eres un deportivista de pro, de primera categoría. Te mando un abrazo muy fuerte a ti, a tu familia. Y, en fin, muchísimas gracias por contarnos tu deportivismo. Estoy seguro, repito, que los que me siguen a mí te van a mandar un fuerte abrazo. Porque el deportivista son palabras mayores. No se olvidan de los que también están afuera sufriendo, en fin, las cosas de la tecnología, las cosas de política. Que no puedas ver un partido de fútbol del Deportivo por cuestiones X. Y, en fin, te van a mandar todo el apoyo del mundo porque bien te lo tienes merecido. Así que, querido Amaury, muchísimas gracias, muchísimas gracias por el mensaje. Esta es tu casa, Riazul 1906 es tu casa. Y aquí tienes el canal abierto para lo que tú estimes conveniente. Un fuerte abrazo, amigo. Y a vosotros, queridos deportivistas y amigos del mundo del fútbol, también daros las gracias por estar siempre ahí, al pie del cañón. Y, en fin, y haciendo del deportivo lo que es, una institución que la llevamos en el alma, en el corazón. A pesar de las dificultades, siempre nos invadirá. Siempre tenemos al deportivo en nuestros corazones. Muchísimas gracias, queridos deportivistas. Gracias, fuerza de por siempre. Gracias, gracias por tanto, perdón por tan poco, y orden y talento. Fuerza de por siempre. Gracias. 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 Gracias por ver el video.